¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? ¿Qué es la situación de desplazamiento forzado de cuatro veredas? Yo hago un llamado a estas personas que están en ese momento delinquiendo, en estas personas que están en el sector, que la paz es total, que la paz viene de nuestros hogares, que la paz también entiende para ellos, que ellos son también gente consciente de que sabe que a veces no podemos seguir luchando más con armas, hay que luchar con liberar los corazones y poder verdaderamente dejar que la gente trabaje y que la gente pueda seguir adelante. Alcalde, ¿y de estas personas que se encuentran desaparecidas, retenidas, precisamente los menores, ya saben quiénes son los que están? Sí, hay un listado que ya está prácticamente, que lo han sacado a la luz pública, tanto la personería municipal, la personería municipal de Puerto Rondón y la del municipio de TAM. En conjunto con nuestro alcalde Miguel, hemos venido trabajando de la mano para poder sacar esto adelante y que hoy tenemos un consejo ampliado a las dos de la tarde, junto con el señor gobernador, que también ha dispuesto la disponibilidad de poder acompañarnos y poder sacar adelante toda esta situación que estamos viviendo en el municipio de Puerto Rondón, Tame y parte también de Arauquita. ¿Pero se sabe quiénes nos tienen a ellos retenidos? Hace el momento lo que han dicho es que son grupos del LLN. Alcalde, usted le ha hecho un llamado también al alto comisionado para la paz, ¿han tenido respuesta por él? No, hasta el momento no hemos tenido ninguna clase de respuesta, siempre hemos hablado cuando han venido los diferentes, nos han invitado cuando han venido los ministros del interior de justicia, donde los comisionados de paz hemos estado atentos a poder ayudar. Triana ha sido una persona que nos ha ayudado también a poder escribir, a poder que nos tengan en cuenta, pero no sé qué ha pasado porque hasta el momento no hemos recibido todavía el primer pronunciamiento de parte de ellos.